De igual que sepas de leyes o de arquitectura, es muy posible que sí sepas que esta es la sede del Tribunal Constitucional. Una de las funciones de la arquitectura es ser representativa, simbólica, y en este caso podemos afirmar que lo es. Lo más curioso es que este edificio no iba a ser el Tribunal Constitucional, iba a ser la famosa corona de espinas. Pero como no sabía quién era el dueño, decidieron pasar a otro edificio. ¿Sabéis por qué tampoco podía ser la sede del Tribunal Constitucional? Porque cuando se construyó ni siquiera teníamos constitución. Así que el 6 de diciembre del año 78, por fin tuvimos una constitución y los miembros decidieron venir a este edificio. Una curiosidad, la planta circular. No es nada habitual ver edificios de planta circular, pero es que su arquitecto estaba muy interesado en la arquitectura primitiva, en la de Mesoamérica, y ahí la planta circular es mucho más habitual. Vamos a por la segunda curiosidad. Existe un gran contraste entre su parte de abajo, que es hormigón, y está cerrada, y la parte de arriba, que es cristal y aluminio. Se hizo para intentar emplear la menor cantidad de materiales posibles. Por aquí iba a pasar la línea 7 de metro, pero no pasa. Hubo que desviarla por motivos de seguridad. Eso costó más de 6 millones de euros. Pero yo creo que todo precio es poco para salvaguardar uno de los símbolos de nuestra Constitución. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!